A esta hora de la tarde, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, se dirige a los medios de comunicación. Escuchemos qué tiene que decir. No se usaba para servir, sino para servirse de él. Pero al final, el pueblo panameño fue sabio. Y a pesar de ser la campaña más débil, con el partido más pequeño y con menos recursos económicos, en las urnas, en secreto, ante su conciencia, el pueblo panameño emitió un voto. Y me escogió como presidente, lo que me permitió convocarlos a todos ustedes. A servir a su país, independientes, miembros del partido político, oposición e inscritos que hoy están en posiciones de alto mando, sirviendo a su país. Convocar hombres y mujeres comprometidos con Panamá, como lo son ustedes. Pero nos toca cuidar este proyecto, que no es un proyecto de una persona o de un partido, sino de un país. El proyecto más importante para mí, que es que la democracia sea un servicio y no un negocio. Y dejar a las futuras generaciones una democracia funcional, con instituciones fuertes, donde se respete la separación de poderes y, sobre todo, se reconozca que el poder que administramos le pertenece al pueblo al que servimos. Panamá ha cambiado en estos 26 meses que llevamos sirviendo a nuestro país. Y le doy puntos muy claves. Hoy, el Contralor General y la Contralor General de la República, escogidos por la Asamblea, actúan con plena autonomía e independencia. Y son responsables de todos los refrendos y autorizaciones que dan. Y son la autoridad competente para endosar muchos de los contratos que el Estado le tocó otorgar. El Ministerio Público funciona con total independencia, igual al sistema judicial. El cual respetamos sus decisiones, aunque no comportamos algunas de ellas. En la Asamblea Legislativa se expresan y se debaten todas las fuerzas políticas del país. Ellos toman sus decisiones, escogen sus dirigentes, arman sus comisiones, aprueban, rechazan leyes. Y a nadie se le ha obligado a tener que dejar a un lado su afiliación partidista o su lealtad política. Solo se les pide servir a Panamá y legislar por su país. Se aprobó la descentralización, que había sido relegada por más de 20 años. Una promesa incumplida. Y se aprobó la ley y ha culminado exitosamente. Se han transferido más de 180 millones de dólares a alcaldes y representantes de todas las fuerzas políticas del país. Porque al final son autoridades electas, igual que yo, que sirven al pueblo que votó por ellos y al que no votó por ellos. Igual lo hago yo. Un gran avance se ha dado. A ninguno se le ha exigido lealtad política. Solo lealtad a las comunidades que los eligieron. Las mujeres y hombres que dirigen los estamentos de seguridad son oficiales de carrera. Se les respeta el tiempo que le han dedicado al servicio al país y sus carreras. Inclusive hasta el ministro de Seguridad hoy es un oficial de carrera que conocí durante estos 26 meses de gestión de gobierno. Los fondos públicos se ejecutan con transparencia y planificación. Cada obra es bien pensada, bien estructurada, bien diseñada, buscando el mayor rendimiento de esa inversión para la población. Todos los puestos de licitaciones y contrataciones públicas se realizan con transparencia para proyectos que benefician al pueblo. Inclusive se respeta el debate que se da en otras instancias cuando los contratistas apelan a Panamá Compras o al Tribunal de Contraciones Públicas y al final son las instituciones las que definen el contratante o cuál será la empresa que lleva adelante el proyecto. Se está actuando para instaurar una cultura de rendición de cuentas. Todos somos responsables de los fondos que administramos y seremos responsables de cada documento que firmemos. No mientras somos gobierno, sino por siempre. Cualquier decisión equivocada que tomemos o firma que no debemos haber hecho en ningún momento o orden no procedente que obedecimos nos acompañará por el resto de la vida. Por el cual siempre es importante evaluar cada actuación en la vida pública y asegurar que de la forma que estamos actuando representa los mejores intereses de la Nación. La ayuda social que administra el gobierno se realiza con criterio social. Se acabaron las etiquetas políticas a los ciudadanos o las etiquetas políticas partistas a la necesidad del pueblo. Aquí se tiene que ayudar al que más lo necesita y por eso todos los proyectos de gobierno, Techo de Esperanza, Sanidad Básica, Beca Universal, 120 a los 65 y muchos otros se hacen exclusivamente con criterio social. Respetando las necesidades del pueblo y sobre todo respetando la voluntad política de cada ciudadano que está en su derecho de criticar, cuestionar, disentir y también aportar al futuro del país. La inversión en las comunidades se aumentó. Se acabó la época que de una forma u otra se castigaban a comunidades enteras, a pueblos enteros porque la autoridad electa pertenecía a un partido diferente al partido del Presidente de la República. Qué alegría me da recorrer el país y desayunar muy temprano con alcaldes de otros partidos que me visitan en los hoteles donde me hospedo y hablan de los problemas de sus pueblos. Y avanzamos en proyectos importantes en sus comunidades, en Bocas del Toro, en Chiriquí, en Cocle, en Herrera de los Santos, en todas las provincias que recorro participan las autoridades de todos los partidos políticos, alcaldes, diputados, representantes, porque ellos, al igual que ellos, son autoridades del país. Es una forma diferente de hacer política. Es una forma diferente de hacer las cosas y esto tenemos que defenderlo y sobre todo mantenerlo. Lo más importante, a diferencia de lo que le sucedió a Aritza Bonilla, que está con nosotros hoy, se respeta a los funcionarios públicos, se respeta su afiliación política, se respeta su lealtad política. Lo único que se le pide es lealtad al Estado, hacer bien las cosas y seguir trabajando. En la misma presidencia de la República, laboran muchos funcionarios que no son del partido que me llevó a mí a ganar las elecciones, porque al final yo gané por el voto del mayoritario del pueblo panameño. Y es a ese pueblo el único que yo me debo. Y esto es algo que, por primera vez, se da en este país. El 50% de los ministros y ministras de Estado son independientes. Reflejan ese voto independiente que me dio la oportunidad de servir a Panamá. Ese voto que no tiene esa participación activa en la política partista, pero lo único que quiere, cuando ejerce su voto, es exigirle a los ciudadanos del país que se cumplan con las leyes, que se cumplan con la Constitución y que se administren los fondos del Estado con transparencia y en beneficio de todos los panameños y panameñas. Panamá hoy cuenta con un gobierno de diálogo, un gobierno de consenso, un gobierno que busca en todo siempre preservar el principal derecho humano, que es el derecho a la vida. Evita la confrontación. Un gobierno que se ve en necesidades muchas veces de hacer cumplir las leyes de una forma que no quisiéramos tener que hacerlas cumplir. Pero nos vemos obligados a hacerlas porque el derecho de los demás, el derecho de uno parte por respetar el derecho de los demás. Y en ese sentido, hago un llamado a la población a que sigamos construyendo una democracia fuerte, participativa, constructiva, y que no permitamos que la confrontación llegue en ningún momento a este país. Este es un gobierno de diálogo y ese es el norte que tenemos que llevar por los cinco años que nos toca servir a este país. Panamá hoy cuenta con una democracia funcional, donde se respeta la separación de poderes, se respetan a los funcionarios, se respetan las responsabilidades de cada uno, y sobre todo, lo más importante, se respeta la libertad de expresión. Un gobierno que usa la fuerza solo para servir y no para perseguir, como se hacía antes lastimosamente. Mi gobierno tiene una política de cero tolerancia a la corrupción, sin excepciones. Yo tengo plena confianza en ustedes, en mi equipo de gobierno, pero ustedes tienen la responsabilidad de asegurarle a ese pueblo panameño, al que nos debemos, que los 200, casi 220 mil funcionarios públicos que sirven bajo su mando, también sigan esa política de cero tolerancia a la corrupción. No quiero después lamentos, porque cuando en un momento dado más allá, digamos no, se nos está persiguiendo, no. Somos responsables de cada actuación y sepamos después defendernos de las cosas que tenemos que hacer hoy en función del gobierno. Por eso tenemos que cuidar cada decisión que tomamos, cada firma que hacemos y cada solicitud que se nos hace, velando siempre por las mejores prácticas en materia de transparencia y manejo de fondos públicos. El poder político se usa solo para servir y ese es el norte de este gobierno. Les recuerdo a ustedes la responsabilidad que tienen con todos los mandos medios de gobierno, con todos los mandos medios de gobierno, de asegurar la honestidad, la transparencia, el trato con equidad, la justicia social en todo lo que es el manejo del patrimonio que nos toca administrar. Esa es la responsabilidad de ustedes, velar por el buen cumplimiento de las buenas prácticas de gobierno y asegurarle a 4 millones de panameños que sus recursos están bien administrados por este equipo que ha sido designado. En el 2014, los panameños escogieron un estilo gobierno que algunos no lo comprenden aún, pero lo van a comprender porque las obras empiezan a verse. Un gobierno que planifica, un gobierno que diseña, un gobierno que establece prioridades, un crecimiento económico sostenido sin exceso de endeudamiento, un crecimiento económico real sin inflación, un crecimiento económico sin negociados, sin intereses, sin corrupción, un crecimiento económico sostenido, con transparencia, con equidad. Panamá puede lograr todas las cifras económicas que hemos logrado en años anteriores, pero asegurándole a nuestro pueblo el manejo transparente de los fondos que le pertenecen. Es un gobierno que planifica, que protege los intereses de los ciudadanos en toda decisión y es responsabilidad de ustedes ejecutar ese plan de gobierno, agilizar el paso, pero asegurar la transparencia en la ejecución de todas las obras de gobierno. Ha tomado tiempo, y lo reconozco, ha tomado tiempo avanzar en la gestión. No fue fácil lo que heredamos. Aún seguimos desmontando estructuras políticas, económicas, que no representan los mejores intereses del pueblo panameño, pero lo estamos haciendo bien. Y al final, lo que va a hablar por el trabajo que ustedes están haciendo es la gestión de gobierno, y sobre todo la satisfacción de un pueblo al que servimos, sin distingo político-partista, un pueblo que servimos con equidad y con transparencia. Quisiera en este momento invitar a toda la sociedad civil a que trabajemos juntos por Panamá. Es usual que los presidentes o los candidatos a presidente pidan apoyo en campaña para ser escogidos como presidente. Es poco usual que pidan apoyo ya como presidente de la República en gobierno. Yo sí les pido apoyo al pueblo panameño. A todos. Hacer un buen gobierno no es solo responsabilidad de un presidente y de sus funcionarios, sino de todo un país, de toda una sociedad. Eliminar la desigualdad, la inseguridad y construir un país más justo y equitativo es responsabilidad de todos. Políticos, empresarios, sindicalistas, profesionales, trabajadores. Solo así podemos tener el país con el que todos soñamos. Un país justo, un país equitativo. Un país que puede, sin duda alguna, resolver con los recursos que tiene, los problemas de todos sus ciudadanos y para eso estamos hoy aquí. Yo quisiera, en este momento, al cumplirse esos cinco años que me tocó salir de este edificio y anunciarle al partido que presidía en ese momento, que pasábamos a la oposición, recordarle a todos ustedes los valores y los principios que nos llevaron a esa decisión. Y fue sencillo. Fue poner los intereses de Panamá por encima de cualquier interés político. Para cualquier político... Para cualquier político, mantenerse en el gobierno y mantenerse en el poder y mantener su partido en el poder, muchas veces puede ser que represente pagar cualquier costo. Pero para mí no. Para mí, tuve que tolerar muchas cosas, pero en un momento dado iba a ser en mis principios, en los valores y sobre todo en la única razón que me llegó a mí a cruzar la vida pública, que era servir a mi país. Y sobre todo poder caminar como camino hoy y como lo dije ese día cuando salí a este edificio con la frente en alto por mi país. Cuando salí por esa puerta, lo dije claro. Salgo con la frente en alto. Esto dependerá de las bases de mi partido y del pueblo panameño cuál será mi futuro. Las bases de mi partido decidieron que fuera su candidato una vez más y el pueblo decidió que fuera su presidente. Y por eso hoy los he convocado aquí para ratificar una vez más esos valores con los principios de la transparencia y la honestidad en el manejo de los fondos públicos que nos llevó a perder una batalla, pero al final a ganar la guerra el 4 de mayo. Pero la guerra no se gana el 4 de mayo cuando ganamos las elecciones. La guerra se gana cuando nos toque dejar el gobierno, en el momento que nos toque dejar el gobierno y podamos caminar con la frente en alto por todo el país sin ser cuestionados por ninguna actuación que no debimos tomar cuando estuvimos en función pública. Por eso les digo algo y con esto termino, agradeciendo su presencia a todos aquí, que en la campaña política luchamos duro para ganar y para servir al pueblo. Pero en gobierno nos toca seguir sirviendo para así juntos luchar por un país más justo y más equitativo para todos los panameños. Muchas gracias por su presencia esta tarde en la Canciller de la República. Bueno, fueron las palabras del presidente de la República, Juan Carlos Varela, en una citación que le dio a todos sus funcionarios. Ha dicho en sus declaraciones que en 26 meses el país ha cambiado y que confía plenamente en su equipo y lo ha mandado a trabajar con responsabilidad, equidad y también ha señalado que su gobierno no tiene injerencia en los órganos del Estado, llámese Ministerio Público, también el órgano judicial o el órgano legislativo. Y ya tenemos... Vamos con Adair, que se encuentra muy cerca del presidente de la República. Adair, adelante. ¿Qué tal? Efectivamente, José Luis, buenas tardes a ti y a la audiencia. El presidente Juan Carlos Varela ha culminado su intervención, haciéndole un llamado más que todo a la transparencia de sus funcionarios y recordándoles que cualquier decisión que tomen en este momento podría tener sus repercusiones una vez culmine el gobierno. Y fue precisamente lo que te mencioné al inicio del informativo, que el presidente haría un llamado a la transparencia, sobre todo por el tema de que hoy se cumplen cinco años de que dejó de formar parte del gobierno del expresidente Martinelli, luego de permanecer 26 meses, prácticamente más de dos años en el mismo. Esto también ante la situación que se generó con su copartidario Edwin Cárdenas. Recordemos que auditorías de la Contraloría General de la República, también el Ministerio Público, han comprobado presuntas irregularidades y por eso le da ese mensaje a sus funcionarios que eviten este tipo de prácticas, también como ha ocurrido con otros funcionarios, también de su gestión, que en su momento han sido destituidos, tal es el caso de Grimaldo Córdoba, el caso de Zulema Sucre y también de Edwin Cárdenas, algunos funcionarios suyos que han tenido que salir por presuntos actos de corrupción y que en este momento son incluso investigados por el Ministerio Público. Vamos a estudios, José Luis Contigo, el presidente se ha retirado, se retira la comitiva principal, una citación para las 5 de la tarde que inicia prácticamente pasadas las 6.30 para hacer ese llamado a sus ministros. Esto en relación también prácticamente a lo que ha ocurrido con su copartidario Edwin Cárdenas que a la fecha se mantiene en detención preventiva luego de presuntos actos de corrupción. Vamos a estudios, José Luis. Por supuesto que sí. A Dair, gracias por ese informe que nos brindas. Y también tenemos reacciones de la ex primera dama de la República, Marta Linares de Martinelli, que ha escrito lo siguiente. Panamá ha cambiado en estos 26 meses. Juan Carlos Varela, fue lo que acaba de decir, tristemente ha venido a destruir la economía del país. Recorre el país y escucha al pueblo. Seguidamente, también la ex primera dama escribió lo siguiente. Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli es un hombre humilde, trabajador con carisma. Juan Carlos Varela cae mal, demasiado soberbio, jamás reconoce sus errores. Y este discurso que acaba de emitir el presidente de la República sigue generando reacciones en las redes sociales y una de ellas es de Teresita Yanis de Arias, que dice lo siguiente. Espero que no estemos presenciando el inicio de las cadenas nacionales como formas de propaganda, es lo que dice Teresita de Arias. También Raúl Jaén escribe lo siguiente. Estoy escuchando a Juan Carlos Varela hablar y pareciera que yo vivo en otro país. Él y su gobierno del país de las maravillas. Y hace escaso segundo volvió a escribir la ex primera dama Marta Linares de Martinelli. Dijo que veo un presidente nervioso y sudoroso dando un discurso. ¿Qué está pasando en mi Panamá? Se pregunta la ex primera dama. No sabe mentir en lo que ha escrito hace escasos segundos. Y Katy, una serie de twists que ha generado entonces estas declaraciones de el presidente de la República, Juan Carlos Varela.